Cuando Dios creó a tu mar y mi mar Un árbol andró sobre el pie y el mar Y con todos por llegar a vivir Más el árbol y el estrés prohibido es Que si viento yo te digo Si no todas morirás Más el árbol y el dolor 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 Más grande fue su amor En mi alma a Jesús Y en un infinito Que murió En la cruz Intenso fue el tormento De mi Cristo Pareció Hay que trabajar Y volver Dentro ayer Nada cambió En la cruz Oye Creemos que hubiera Que hubiera sido el mundo Vivir por siempre Amén 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 Amén